hola a todo el mundo bienvenidos a mi crítica ya de la temporada 2 de los Simpsons este vídeo siempre me lo tengo un poquito más relajado ya he visto la temporada ya estoy libre de decir lo que quiera gracias por todo su apoyo sinceramente como estos son vídeos pregrabados estoy grabando el 25 de octubre no sé cuántos suscriptores tenemos hoy en día cuando lo estoy grabando tenemos 802 por el momento así que sé que por lo menos como el mínimo de 803 desde ya muchísimas gracias y toda la cosa a todos los nuevos espero que les haya agradado mis críticas espero que les haya agradado mis blogs y todo lo que haya subido de la cara en adelante bueno es lo que hay vamos a estar hablando de la temporada 2 de los Simpsons del episodio número 14 al 35 es una temporada realmente donde se ve a diferencia de la primera temporada donde veíamos ya cómo querían centrarse en los Simpsons no tenían muchos los tres episodios eran más que nada sobre las aventuras de homero de bar de lisa más no tuvo su su episodio acá en la temporada 2 ya ampliamos un poquito más el horizonte ya mostramos y mostraron demasiado el tema del personaje del señor Barnes como que querían poner como el antagonista de los Simpsons pero la neta el personaje creo que es más interesante como un simple antagonista simplemente es el rico malo y por cuestiones fortuitas siempre está con los Simpsons haciéndole alguna que otra travesura o sea está bien que vayan puesto al señor Barnes y obviamente no es lo mismo mirarlo semanalmente estas temporadas que mirarlo de corrido porque ahí te das cuenta que lo pusieron ya para querer instalar a Barnes como el malo, el villano y todas las cosas y funcionó de cierta manera es el malvado sí pero no es un malo que te dé ganas de odiar simplemente es un tipo de sagradable que tiene su carisma cosa que después le hay que decir que todas las historias están en un flujo como una montaña rusa tiene muy buenos episodios para reflexionar como Barreprueba como se llama Barreprueba es uno de ellos Bar contra el día de gracia también es un episodio muy interesante Barres atropellados muy lindo el final que le dieron interesante también puede ser Tommy Daddy Marsh ¿no? aviso de muerte también toca temas más sensibles no robarás es el más pesado de todos el perro de Barreprueba también tiene sus momentos conmovedores ¿verdad? pinceladas con anual también puede ser algo para el estilo Lisa también tiene su momento de reflexión en el sustituto de Elisa tiene episodios realmente que uno puede decir wow que buenos episodios pero al mismo tiempo tienes episodios como ¿dónde estás hermano mío? que son episodios regulados y no malos varios de estos episodios como varios de estos episodios no son malos episodios no son malos episodios bueno excepto exceptuando donde estás hermano mío para mí que es horrible un episodio muy malo no transmite nada no da nada el resto de los episodios son regulares son episodios regulares que simplemente están para llenar espacio y por algo son icónicos algunos de ellos y por algo son olvidables algunos de ellos porque realmente los icónicos sí tienen cosas que transmitir que Daddy pasa algo y uno dice wow que lindo por ejemplo en los años que vivimos vemos a Marsh que ve en Homero quizás tal vez un tonto pero es el tonto que quiere estar con ella y eso lo hace que ella lo ame mucho a él es un episodio icónico que viene con algo de la serie ¿verdad? en el sustituto de Lisa vemos este personaje nuevo que puede transmitir cosas nuevas en el sustituto de la serie en el sustituto de la serie en el sustituto de Lisa se siente humana y últimamente Lisa es el personaje más odiable y odiado de la serie imagínate lo buen episodio, lo buen personaje que quiere hacer tiene cosas muy interesantes la progresión de la animación es increíble la primera temporada se nota que son cuadritos son monos que van a 3 FPS ¿no? cuando el internet pagas internet y acá pagas internet del barato ¿verdad? te venden 300 MB pero te llegan 2? ¿2? pues bueno ese fue el primer episodio buenas historias pero más la calidad de animación y acá la animación realmente se siente muy integrada muy fina en algunos momentos no es exagerada como el de los animes que tienen que hacer movimientos muy artísticos sino que se sienten bien, se sienten bien habrá algún que otro frame ahí pero bueno ya son frame que se pierden que se yo pero tampoco es que la experiencia cambie a mal por ello en fin creo que es una temporada que transmite un avance en los Simpsons que no se quedaron con un refrito de la primera temporada de simplemente ser los Simpsons, los Simpsons, los Simpsons, los Simpsons sino que ampliaron un poquito más el abanico de las personalidades de los Simpsons en distintas cuestiones ¿verdad? Baraká es un poquito más intenso, un poquito más imperativo es muchísimo más sensible y la voz y la razón en algún punto Marsh es artista ahora, es una chica que realmente vale la pena por luchar según Homero Homero ya es más tonto, más tacaño, más imbécil por así decirlo de alguna manera pero que tiene gracia, que tiene sentido y que tiene razón de ser a ver, estamos recién empezando con las temporadas y obviamente acá quieren jugar mucho con eso y realmente el resultado no se siente una caricatura de sí mismo sino que se siente que son personajes reales en situaciones reales y el chiste, la comedia y todas esas cosas se da por el ámbito donde están y no por forzar que sea graciosa alguna situación simplemente son chistosos porque sí, los momentos icónicos, las frases y todo eso están integradas bien a lo que está pasando en la situación y wow, todo se siente bien o sea, creo que es una buena temporada que tiene episodios muy interesantes, muy lindos y otros episodios que seguidamente hablando son o disfrutables y bueno, acá está mi primer episodio que sinceramente no me gusta no me gusta porque lo siento como una pérdida de tiempo siento que esta temporada pudo haber sido de 21 episodios si yo hubiese sido productor y hubiese dicho este de donde está ese hermano mío me lo quitan, me lo sacan no tiene razón de ser no le veo potencial al hermano Simpson siento como que está muy demás no dentro de la temporada dentro de la historia de los Simpson en general y bueno, el tiempo me va a dar la razón porque realmente el hermano de Homero no sale hasta más adelante y después para hacer un chiste y listo no le hicieron nada con él porque es un personaje que tampoco le dieron la suficiente personalidad o para que sea enemigo de Homero y que lo odie mucho para que sea el hermano de Homero y que realmente aporte algo a la serie es realmente un episodio feo, feo para mí en fin, creo que esta temporada simplemente está excelente dentro de todo el balance puedo darle un 8 en general un 8 o 50 en general creo que es muy, muy, como decirlo, interesante pero como tiene sus puntos altos, tiene sus puntos bajos como te puede entretener y darte una buena lección de no robar porque realmente robar es malo y que es una propaganda para mí del cable de la época te puede dar episodios malísimos como el de Homero el animador también otro episodio que para mí es un sinsentido absoluto y una pérdida de tiempo o donde estas hermanos míos que es peor para mí pero en fin, una temporada con sus altos sus bajos sus episodios intensos y conmovedores y otros episodios muy olvidables o un 8 o 50 para mí en general en fin en diciembre ya no sé si lo voy a estar grabando desde ya o voy a dar el tiempo para mirar 5 episodios y grabarlo mañana, qué sé yo o se está criticando la temporada número 3 de los Simpsons y nada gracias por su apoyo hasta el momento esto lo estoy grabando en octubre son videos muy pregrabados para mí de corazón de corazón gracias por realmente apoyar este canal para este entonces no sé cuántos suscriptores vamos a estar siendo pero espero por lo menos que mis críticas mis comentarios mis reflexiones les sean entretenidos más que nada así que por una parte me despido ya el siguiente temporada son cuántos episodios 23 episodios 23 episodios Dios mío pero en fin para mí una semana hacerlo una semana para ustedes seguro va a ser mitad de mes nos vemos será hasta nuestro siguiente video espero que mis críticas de películas y todo eso estén haya habido hasta ahora muchas películas que haya visto y les haya comentado otras series quizás hagan el mismo formato con otras series pero en otras distintas horas qué sé yo estoy disfrutando realmente ver los Simpsons Antáneo de una forma muy interesante ya está nuestro siguiente video nos vemos y adiós adiós